El proyecto fue pensado con un título de creando espacios verdes con plantas nativas. La idea era poder implementar en los espacios verdes de las ciudades, los pueblos, plantar plantas nativas para usarlas en los espacios públicos. ¿Y en esta ocasión con qué escuelas, con qué establecimientos educativos participaron? Bien, trabajamos con una escuela de La Carlota en esta ocasión. Es una escuela proa y dentro de ellos está enmarcado en lo que es el Club de Ciencias. Hay alumnas que estaban interesadas en esta propuesta para poder presentar un proyecto en la municipalidad en el cual podían implementar, plantar especies nativas en los espacios verdes. Y la idea era ver qué especies eran las recomendadas, cuáles no, cómo poder hacer el cambio en el caso de que hayan especies o el control de especies exóticas, cómo poder ir cambiando este paradigma de plantas exóticas por plantas nativas. ¿Cómo desarrollaron la propuesta? ¿Cuál fue la actividad puntual que realizaron? La actividad se llevó de forma virtual, en donde a través de una reunión lo que hicimos fue hacerles una presentación e interactuábamos con los chicos a través de preguntas y como era más un ida y vuelta de un intercambio, ¿cierto? No era tan dirigido en una presentación unidireccional. Y en este sentido, ¿qué valoración realizan ustedes como docentes, como profes? Una valoración muy linda. La verdad que nos quedamos contentas porque se vio como un interés por parte más que todo de los estudiantes. Si bien surge por parte de los docentes el solicitar esta actividad, vimos que estaban muy interesadas las chicas que quieran llevar a cabo el proyecto y la idea es poder seguir teniendo conexión con ellas para que esto no quede solamente en la charla, sino que se puedan llevar a cabo el proyecto, no solamente presentándolo, sino después aplicándolo. ¿Y este proyecto de Exactas a la Carta lo van a presentar con otras escuelas? ¿Ya tienen alguna otra visita prevista? Sí, hemos realizado ya otra virtual y tenemos próximamente el 5 de junio, me parece. Otra también que es un encuentro virtual, por este hecho digamos que son por ahí escuelas que están en la zona y a veces se dificulta llegar hasta la localidad. ¡Gracias!